Hay dos maneras de f***er, y una es quedándote así. Frida Sofía por a**ir a una amiga hasta dejarla inserir. ¿Cómo me voy a estar p***ando? Sorry, no sabía quién era. Siempre he sido muy buena amiga y no me pago igual. No te metas, ¿tú qué? ¿Tú qué? Me saca de onda que sean tan hipó... Una vez más Frida Sofía se gana un lugar en los titulares de la prensa internacional, pero en esta ocasión no fue por los contratiempos con su mamá o por alguna publicación que hizo en sus redes sociales, no. Recientemente se dio a conocer un video en el cual se da tremendo encontronazo con una amiga por allá de junio del 2019. En el programa encabezado por Julián Gil llamado Siéntense Quien Pueda, se revivió el momento en el que la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma se encuentran físicamente con una amiga en su departamento en Miami. Aunque ya han pasado varios años de esta situación, en esta emisión se dio a conocer que si ahora, tras una investigación, a Frida la encuentran responsable de hacerle mal físicamente a esta persona. Ella podría terminar en las instalaciones de las autoridades por un buen tiempo. Una vez más, estas imágenes ponen en el ojo del huracán a Frida Sofía. En junio del 2019, una joven llamada Libertad Ojeda señaló a Frida de haberle hecho mal físicamente cuando se encontraban en su apartamento en Miami, Florida. La joven, quien de hecho tiene capacidades diferentes. Podemos ver en el video cómo está siendo interrogada por las autoridades. Segundos después podemos ver a los mismos oficiales, visitando el departamento de la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, para conocer la versión de los hechos de Frida. Al parecer, en varias ocasiones, Frida le hizo mal con las uñas a esta joven, señalando incluso como si se tratara de un gato. La joven, quien en el material muestra estas marcas en la cara, en el cuello y otras partes del cuerpo, agregó con sus propias palabras lo siguiente. Queríamos tomar y queríamos comer. Literalmente yo acababa de llegar. Yo subí y estuvimos allá aproximadamente 5 minutos. Yo le digo, oye, yo quiero ir a comprar unas arepas. Y me empezó a decir varias palabras. Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima. Se me estaba tirando como una gata. Me rompió incluso la camiseta. Durante la visita de la autoridad al departamento de Frida, la también cantante aseguró que esa situación se dio por responsabilidad de su amiga, ya que aseguró que ella estaba en un estado algo inconveniente. Y simplemente le empezó a decir de cosas porque no quería salir a comer. Mientras Frida mostraba su cuello, mencionó lo siguiente. Todo empezó cuando ella me dijo, ¿Por qué no vas a salir? ¿Por qué eres tan antisocial? Levanté el brazo y le dije, vete a casa. Te vas ahora mismo de mi puta casa. Se me vino encima con la mano y me lanzó un primer manotillo. Yo la esquivé, me de p*** y me cubrí con las manos. Creo que llegó a por p*** aquí porque me manchó la camisa. A pesar de que Frida aseguró que sus acciones las hizo para protegerse a sí misma, el reporte de las autoridades dice que ella fue señalada de as*** agresiva, por lo que este próximo 19 de septiembre, Frida deberá comprobar su inocencia y comparecer ante la corte. En caso de que a Frida la encuentren responsable de lo sucedido, a la empresaria la podrían agarrar y podría pasar al menos dos años dentro de las instalaciones de las autoridades. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.